Nosotros, como ha sucedido la semana pasada, hemos recibido dos sectores de trabajadores de taxis y remisas, en el cual ellos manifestaban un sector que querían implementar el aumento a partir de lo que son estos días, y otro sector donde establecían o estaban en el pensamiento de ellos que eso tenía que llevarse adelante a partir del mes de julio. Todavía no han encontrado entre ellos un acuerdo, una decisión para poder ver cuál va a ser la respuesta o la propuesta para acercar al municipio, porque nosotros simplemente recibimos la notificación de ellos cuando se ponen de acuerdo donde van a hacer un incremento. Esto va a seguir la otra semana dialogando, no se han podido poner de acuerdo, nosotros estamos de alguna manera intermediando para que ellos tengan ese acuerdo y para que nosotros, bueno, una vez que se decida, también analizando cuál es la situación que uno puede tomar contacto con los usuarios de este servicio de transporte, ver cuál es la manera o la mejor forma de incrementar o no este servicio. Ahora se entiende, por ejemplo, los taxistas o remiseros, porque tuvieron suba de insumos, por ejemplo, el GNC. No, seguramente. El sector que ellos consideran que tiene que subir la tarifa, argumenta el gasto que tienen, el mantenimiento de un vehículo, el funcionamiento del vehículo, tanto en los repuestos, en los insumos con el combustible, pero el otro sector también manifiesta que si sube la tarifa, ellos están sintiendo una merma en el servicio. Así que las dos posturas son entendibles, esperemos que lleguen a un acuerdo, así que vamos a analizar seguramente la otra semana cuando podamos ya sentarnos con los dos sectores y ver cuál va a ser la definición sobre este tema. ¿Es obligación que la tarifa esté unificada o podría optarse por allí de que los remises aumenten y los taxis no? Existen dos ordenanzas, las dos ordenanzas de taxi, una ordenanza y la otra ordenanza de remises. En ambos ordenanzas se estipula que ellos son los que tienen que decidir el monto de la tarifa, pero como en nuestra ciudad se viene trabajando ya desde hace bastante tiempo con el mismo precio en la tarifa de taxi como remises, creería que va a ser un mismo monto. No creo que se pongan en desacuerdo para esto porque el usuario va a optar por la tarifa menor siempre y el servicio es casi prácticamente el mismo.